Donde sí me queda un poco a beber también es en el tema de la calidad de materiales. El espacio se saca un 20 de 10. Hey, hey, amigos de Pit Stop, ¿cómo están? Mi nombre es Federico, para los que todavía no me conocen. Y acá atrás mío tenemos, lo primero, una taza de café Quindío, porque estamos por acá en Armenia. Y lo segundo es que tenemos el nuevo Volkswagen Jetta en su versión Highline. Estamos ante la prueba viviente de que los sedanes todavía no mueren, menos para Volkswagen. Y demuestra por qué los sedanes no deberían morir en ninguna parte del mundo, aunque yo sé que tenemos muchas SUVs. Pero bueno, acá tenemos el Jetta y vamos a conocerlo. Bueno, y empecemos a hablar de la parte estética de este Jetta. Las luces son tecnología LED para las medias, para la luz día. Lo único en tecnología halógeno va a ser las luces, las direccionales y estacionarias. El frente es bastante similar a lo que ya conocíamos, pero acá estamos hablando de un facelift. Lo que tenemos acá es toda esta parte baja nueva, mucho más horizontal, lo hace ver un poco más ancho. Y acá tenemos el nuevo emblema de Volkswagen al centro. En esta versión Highline tendremos sensores de proximidad delanteros, sensores de proximidad traseros. Tenemos estos rines acá en acabado gris humo de 17 pulgadas. Son unos rines, la verdad, bastante, bastante bonitos. Espejos en color de la carrocería, frenos de disco en las cuatro ruedas, obviamente. Y acá en la parte trasera tampoco tenemos muchos cambios respecto a lo que ya habíamos visto. Lo primero es que tenemos acá las luces día totalmente LED. A la izquierda en la descripción Jetta, el nuevo logo de Volkswagen. Y a la derecha tenemos el 250 TSI que hace referencia al torque del motor. En la parte baja acá no tenemos salidas de escape. Y como ya les había dicho, tenemos sensores de proximidad traseros junto a una cámara de revés. Hablando ahora de la parte mecánica, tenemos un motor 1.4 litros TSI que entrega 150 caballos de fuerza y 250 Nm de torque. Acoplado para todas sus versiones normales a una caja automática de 6 velocidades y tracción al eje delantero. Más adelante esperemos tener el Jetta GLI que se viene con un motor 2.0 litros acoplado a una caja DSG de 7 velocidades. Detalle, acá todavía mantenemos la varilla para anclar el capó, lo cual podría estar mejor ya que estamos hablando de un carro de más de 115 millones de pesos. Pero bueno, es lo que tenemos. Vamos ahora a verlo por dentro. Bueno, viendo ahora el Jetta por dentro, lo primero es que tenemos acá un volante forrado en cuero con la parte baja plana, costuras en color blanco. Se ve la verdad muy bien, pero en esta versión Highland nos hacen falta las levas de cambio tras el volante. Las sillas son acabadas en cuero sintético de un muy buen ajuste. Son totalmente manuales, pero son la verdad bastante cómodas para viajes largos y para ciudad. El tablero es el Virtual Cockpit con una pantalla de 12 pulgadas para la instrumentación, configurable tanto en información como en colores. Y acá al centro tenemos una pantalla de 10 pulgadas con el sistema Volkswagen Play con conexión a Android Auto y Apple CarPlay mediante unos puertos USB tipo C acá en la consola central. Más abajo tenemos acá las dos salidas de aire acondicionado y acá mantenemos las perillas, pero también lo podemos controlar directamente desde la pantalla central, lo cual va a estar muy bien. Si queremos lo digital está y si queremos lo análogo aquí también está. En la parte de abajo tenemos un espacio para dejar nuestro celular. Acá hubiera estado interesante tener algún tipo de cargador inalámbrico, pero un iPhone cabe acá sin ningún problema y pues tenemos acá las conexiones tipo C bastante cerca. Más atrás tenemos el botón de encendido, tenemos el control de la palanca de cambios, que una cosa curiosa que hace Volkswagen y que hace prácticamente todo el grupo es que nos colocan el modo manual, pero hacia adelante subimos de cambio y hacia atrás bajamos de cambio. Debería ser al revés, pero bueno, es lo que tenemos. Acá tenemos bastantes botones muertos, únicamente tenemos el botón de cambiar los modos de manejo y el freno de mano eléctrico. Dos portavasos de un muy buen tamaño, son bastante profundos, las bebidas no van a estar bailando. Y acá tenemos un pequeño espacio que un celular acá sí ya no cabe. Sería un espacio para dejar de pronto nuestra billetera o algún objeto pequeño. Descansa brazos con muy buen espacio. Tenemos otro puerto USB tipo C en esta parte. Y si miramos arriba, tenemos un techo panorámico, sunroof, una parte ahí híbrida, que es de muy buen tamaño, pero no llega justo hasta la parte de atrás. Hablando de la parte de atrás, vamos a mirarlo. Bueno, y el espacio que tenemos acá atrás, la verdad, es absurdamente grande para el tamaño del carro. Esta sí ya está en mi posición de manejo y aquí tengo tres manos de espacio para piernas. Para cabeza sí es un poquito menos, tengo una mano, pero aquí cuatro adultos irán perfectamente cómodos. En la parte central acá no tenemos ni salidas de aire acondicionado, ni puertos USB, ni tomas de 12 voltios. Cosa que puede estar mejor para la categoría. Pero en el centro tenemos un descansa brazos bastante cómodo, con dos portavasos grandes y uno pequeño en la parte del centro para latas del tamaño de una Red Bull o de las gaseosas más pequeñas. ¿Por qué digo que este carro es perfecto para cuatro y no para cinco? Porque acá en esta parte tenemos un túnel de escape bastante grande. Y si yo me hago acá, va a ser la verdad algo incómodo. Lo mejor será cuatro adultos y acá en la parte central de pronto un niño pequeño. En cuanto a seguridad, tenemos cinturones de tres puntos para las tres sillas, tres reposacabezas y anclajes Isofix en las sillas exteriores para poder anclar las sillitas de bebé. Ahora vamos a ver otra cosa espectacular y es el baúl. Bueno, para abrir el baúl tenemos tres opciones. La primera es desde la puerta del piloto, la segunda es la apertura tradicional y la tercera es desde la llave. Acaba teniendo oprimido el botón de la mitad. Podemos abrir el baúl. Ya entrando en materia, tenemos un espacio de 510 litros y es un espacio, la verdad, enorme para esta categoría. La verdad, caben muchas, pero muchas cosas. Lo que sí me viene a hacer falta es que acá en la parte alta, como nos podemos dar cuenta, tenemos el metal expuesto, que la luz es en tecnología halógena y que la parte de los anclajes del portón del baúl son expuestos. Hubiera estado mucho mejor tenerlos cubiertos, pero bueno, el espacio se saca un 20 de 10, pero en equipamiento del baúl sí le hace falta un poco. Tampoco tenemos conexiones de 12 voltios, pero acá abajo tenemos llanta de repuestos a borraespacio con todo el gato, toda la herramienta necesaria y la cerrada es totalmente manual. Bueno, ya conocimos que nos puede ofrecer el Jetta tanto por dentro como por fuera, pero falta lo más importante para muchos que es manejarlo y qué mejor que tener las carreteras acá del Quindío para hacerlo. Así que, a manejarlo. Bueno, y hablemos ahora sí de lo que puede ofrecernos este Jetta Highline en manejo. Lo primero, el motor 1.4 litros turbo es un motor excelente para este carro. Tiene la potencia justa, tiene el torque justo. Al ser turbo no vamos a sufrir en temas de altura y nosotros cruzamos la línea con este carro y la verdad el desempeño fue mejor de lo que uno se esperaría en este tipo de carro. Ahora, está acoplada a una caja automática de 6 velocidades y la caja sí está un poquito por debajo respecto al motor porque en modo Eco y en modo Comfort la caja es algo torpe. Cuando vamos en cuarta y necesitamos adelantar, se demora bastante en bajar a segunda o bajar a tercera para tener la potencia y el torque justos. Ya cuando la ponemos en modo Sport o la llevamos en modo manual, sí el comportamiento cambia notablemente. En cuanto a la suspensión y el confort de marcha, nada que reprochar, tenemos adelante tipo Max Person, atrás tenemos una suspensión semi-independiente, lo cual tanto para carretera como para ciudad vamos a tener un nivel de confort muy bueno y si queremos practicar manejo deportivo, eso sí, vamos a tener mucho balanceo de carrocería, pero pues sabemos que este Jetta no está hecho para eso. Si uno quiere ese tipo de comportamientos más deportivos, lo mejor es irse por el GLI. Otra cosa que me pareció muy buena de este carro es la altura libre al piso, porque como ya saben, en la casa tenemos un Mazda 3 y ese sí hay que tenerle mucho cuidado con policías acostados, con baches, con huecos, por el tema de que el frente es muy bajito. Acá no tenemos ese problema, acabamos mucho más confiados. Diría yo que iríamos casi igual que confiados que lo que iríamos con un Nibus o con una T-Cross, porque la altura al piso al frente realmente es muy, muy buena. Sensaciones de frenada también lo que uno esperaría, el carro frena muy bien, tenemos disco en las cuatro ruedas, entonces por eso no habrá de qué preocuparse. Donde sí me queda un poco a deber también es en el tema de la calidad de materiales, porque tenemos muchos plásticos duros en la parte de las puertas, atrás tenemos más plásticos duros y ya pagar 115 millones por tanto plástico duro puede ser algo que puede mejorar. Lo que sí es muy bueno es que acá no tenemos negropiando en ningún lado prácticamente, únicamente acá en la parte del aire acondicionado y con el tiempo eso es algo que agradecer. En cuanto a consumos, en este momento tenemos 470 kilómetros recorridos, donde alrededor de 100 fueron exclusivamente en Bogotá, donde cruzamos la línea a un ritmo normal, no nos fuimos de conservadores con el acelerador, tampoco nos fuimos acelerando demasiado y en este recorrido tenemos un consumo promedio de 7,5 litros a los 100 kilómetros, lo cual está bastante bien, 472 kilómetros y aún nos queda un cuarto de tanque, vamos a hacer alrededor de 600 kilómetros con el tanque completo, está muy bueno. Ahí el tema es que en este carro tenemos que tanquearlo sí o sí con gasolina extra, por lo que es turbo y es lo que nos exige la marca, entonces el carro es económico, pero el precio de la gasolina no tanto. Este Jetta como prácticamente cualquier Volkswagen que se vende a día de hoy como carro nuevo, tiene un pequeño problema y es el tema de las asistencias, porque acá igual que en V1 no tenemos ningún tipo de asistencias, únicamente nos quedamos con un control crucero tradicional y ya está, no tenemos punto ciego en los espejos, no tenemos auto hold, y en este carro la verdad sí nos hace falta. ¿Con qué lo compensa? La verdad con un auto start stop, que ya pues es muy tradicional en este segmento, pero su competencia, llámese Toyota Corolla, llámese Mazda 3, llámese Nissan Sentra, cada uno en la versión más equipada, viene con un nivel mayor de asistencias, incluso el Mazda 3 Grand Touring ya viene, bueno, la versión LX ya viene con freno autónomo en caso de emergencia y control crucero adaptativo, aquí hubiera estado interesante tener por lo menos algunas asistencias no tan avanzadas, pero sí por ejemplo, el sensor de puntos ciego en los espejos o un auto hold, que acá sí nos hace falta. Pero bueno, ¿para quién es un Jetta? ¿Para quién es un sedán mediano? Es para las personas que realmente prefieran la mayor practicidad de un sedán, respecto a una SUV de similar precio. En Volkswagen sería una Nibus o una T-Cross, casi llegando a la Taos, pero ya se hace bastante de precio respecto a este, y acá tenemos un espacio de bóbul excelente, un espacio atrás excelente, el confort de marcha es excelente, donde sí viene a pecar un poquito, es en la altura libre al piso respecto a las SUVs, pero si uno se va a ver en el mundo real y en un uso diario, esa diferencia no se va a notar. Acá tenemos lo mejor del mundo de la practicidad, lo mejor del mundo del espacio, y también tenemos lo mejor de la conducción de un sedán, porque respecto a una SUV, es mucho mejor tener un sedán si a uno le gusta manejar. Y aquí tenemos mejores consumos, tenemos mejor pinta, dependiendo de quién lo vea, tenemos prácticamente algo mejor que un SUV, y es muy bien Volkswagen por no dejar morir los sedanes acá en Colombia, porque son carros la verdad espectaculares, y este Jetta no es la excepción. Y bueno, hasta acá el video de hoy, con estos hermosos paisajes del Quindío me despido, recuerden que acá abajo van a poder encontrar las fotos, la descripción, los enlaces a todas nuestras redes sociales, para que nos sigan, y por supuesto, el precio a día de hoy de este carro, y la versión Comfort Lane. Mi nombre es Federico, esto es Speedstop, y nos vemos en una próxima con un video nuevo. Bye, bye.